Hola comequeros aquí con la crítica de Capitán América el Soldado de Invierno comencemos. Con la primera película yo no esperaba demasiado de esta secuela. Si ya se que así comenzó la reseña de Thor 2 pero la verdad las primeras partes de estas sagas fueron bastantes malas que fueron hechas solo para llegar a los Vengadores lo cual se convirtió en películas muy mediocres. Pero vamos a hablar de esta película sin hacerle caso a la primera parte. En cuanto a la historia podría decir que se parece más a una historia de Tom Clancy es decir una trama llena de espías, conspiraciones, traiciones y hombres con parches. Entonces este enfoque para mi ayuda mucho a la película a dar una sensación un poco más madura solo un poco logrando que no sea tan bochornosamente infantil como la primera lo cual agradezco. La película explora como Steve Rogers tiene que adaptarse al nuevo mundo en el cual ha despertado como la sociedad ha cambiado un mundo en el que no puedes confiar en nadie y esto provoca que la gente quiera renunciar a su libertad en aras de su seguridad a lo cual Steve se niega a aceptar y adaptarse a esta forma de vida postura que mantendrá durante toda la película. Es decir que no habrá un gran desarrollo de personaje pero si lo conoceremos más a fondo en cuanto a los personajes secundarios si que lograron darle a cada uno su momento de gloria consiguiendo que no sintamos que el héroe es el único que puede solucionar los problemas y el resto son unos inútiles en cuanto a los villanos hay algunos que son principales y otros que solo hacen cameros pero son bastantes y algunos grandes villanos del capi como Anin Zola son mostrados de forma rápida pero incluso así Zola usa sus pocos minutos en pantalla para soltar una revelación que pondrá de cabeza el universo cinematográfico de Marvel En cuanto a la acción y los efectos especiales estos aspectos son impecables mostrando varias escenas de acción con coreografías muy bien elaboradas una cantidad muy saludable de explosiones, balazos y demás efectos especiales que logran emocionar mucho al espectador y que como en la historia cada personaje tiene un rol y que aportar a la acción En conclusión Capitán América Winter Soldier es una excelente película algunos dicen que es la mejor película que Marvel ha hecho yo personalmente creo que está a la par con Iron Man 1 convirtiéndose así en la mejor película de la segunda fase está súper recomendada En conclusión Capitán América